Cuando Isaac Asimov desarrolla mucho la tecnología y los posibles futuros que tendremos, es algo diferente. Pero cuando viene con este tipo de cuentos, madre de Dios, denle todos los premios que quieran. Queridos androides, mi nombre es Yeril Kahn de Boy Meets Books, espero se la estén pasando súper bien, yo me siento de lo mejor. Y hoy vamos a hablar sobre El Hombre del Bicentenario de Isaac Asimov, es una edición de rock editorial muy bonita. Por cierto es antiguo, la verdad me costó bastante encontrar este libro, ya lo he tenido por mucho tiempo, ya lo leí, hace mucho que quería traerlo al canal, pero me daba una sensación de que no era tiempo. Pero ya es momento, ya llegó el momento, así que les voy a presentar esta antología por si se la llegan a encontrar o llegan a encontrar incluso el cuento que da nombre a esta antología. Mi opinión en sí de lo que trae, del cuento. En El Nombre del Bicentenario, esta antología escrita por Isaac Asimov nos va a traer diferentes historias, diferentes cuentos de posibles futuros, tecnologías, robots, o incluso futuros donde las élites van a hacer lo posible para hacer casi como su chasquido de Thanos. Desaparecer a la mitad de la población para que los recursos y demás sean equitativos para todo mundo y haya la cantidad suficiente para que podamos sobrevivir. Muchas de estas cosas se exploran aquí, pero el cuento del Nombre del Bicentenario, que es el que le da el nombre a esta antología, nos trae la historia más emocional y hermosa que podemos leer en un cuento de Isaac Asimov. Si en su saga de los robots o en su antología Yo Robot teníamos cuentos bastante buenos acerca de cómo los robots pensaban, sentían, o qué es lo que anhelaban, en este cuento el Nombre del Bicentenario se les va a ir una lágrima. Después de leer lo bello que se van a encontrar como un robot, después de ser un robot de servicio, que hace cosas en su casa, que es amo de una familia pues muy buena, adinerada, que lo trata bien, empiezan a ver unas habilidades que él tiene. Puede tallar madera, tiene habilidad para algunas cosas, es muy inteligente, y poco a poco le van dando pues reparaciones, le van modificando, le van dando una apariencia más humana, pero él poco a poco se va dando cuenta que él no es un robot normal y corriente y necesita ser libre, quiere ser un humano, quiere que lo consideren un igual a nosotros. Obviamente su familia lo va a apoyar en todo lo que puedan y lo van a ayudar para que se cumple ese sueño. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar al final y cómo va a lograr que los robots sean considerados como un igual, que sean unos humanos? Entonces, chéquenlo leyendo este cuento y antología. Ahora, pondando en la reseña, Isaac Asimov sabemos perfectamente que se ganó muchos premios. Este hombre se ganó en 1967 el premio Hugo y créanme que se lo merece bastante bien. Es una de esas antologías que van a disfrutar bastante por la complejidad de sus cuentos. Muchos de sus cuentos van a justificar o van a tratar de darte mucho contexto científico a situaciones. Vamos a explorar aquí momentos como, ¿qué pasaría si en vez de explorar el espacio podemos explorar el mar y hacer una enorme ciudad como Atlantis o algo similar? ¿O qué podemos hacer con diferentes tecnologías, un arma biológica, etcétera, etcétera? Isaac Asimov explora bastantes futuros, bastantes cosas. Esta antología, así como la ven, que parece delgada, no es nada delgada. Tiene muchísimos cuentos y bastante de esos cuentos son muy buenos. Hay unos que están muy flojos o hay unos incluso que son pesados y densos porque literal cuando Isaac Asimov se pone a desarrollar la pseudociencia que quiere emplear en esta antología sí es pesado, muy pesado para ti. Yo creo que si tú me dijeras que si quieres empezar con esta antología no lo hagas porque de verdad sí es muy difícil empezar a leerte esta antología por primera vez con Isaac Asimov se te van a ir muy pesado los cuentos, pero si nada más la tienes o quieres leer el cuento del hombre del bicentenario ese es el cuento que se te va a ir, mira, como agua. Cuando Isaac Asimov explora los sentimientos de la humanidad no solamente como nosotros los humanos sino también de seres que no son de carne y hueso pero como con nosotros, pero que ellos buscan libertad, buscan ser considerados iguales porque como tal, esos seres de metal son literal apariencia nuestra, tienen nuestra mente los construimos casi a semejanza como nosotros entonces se me hace una belleza que este Isaac Asimov busque eso, libertad esta antología literal va a tratar de eso, la libertad no solamente libertad de ser libres, de andar por el mundo sino también el sentirnos, la libertad de tomar decisiones, libertad de amar libertad de tomar cosas que nosotros podemos tomar a mal o incluso a libertad de sentir la libertad de sentir está presente aquí esta antología creo que es una de las que de verdad voy a recomendarles solamente si han leído bastantes trabajos de Isaac Asimov hay cuentos bastante buenos me atrevo a decir pero te digo, mi favorito es el hombre del bicentenario voy a ver si les encuentro el índice de esta antología y es la siguiente la primavera de la vida, intuición femenina, tromba de agua ¿qué es el hombre? un extraño en el paraíso vida y tiempos de multivac la criba, el hombre del bicentenario cuando los santos, el sistema anticuado el incidente del tercentenario nace una idea y autorizaciones esta antología tiene sus cuentos muchos de ellos son muy buenos en serio es una antología que les voy a recomendar no solamente por lo que les estoy diciendo sino por este personajazo que existe aquí que además esta antología les trae mucha explicación de qué es lo que Isaac Asimov quería lograr con estos cuentos o incluso en qué circunstancias los escribió hay varias circunstancias que dijo él pues nada más me pidieron un cuento y las voy a sacar así porque si ya la fregada y se nota bastante que él dijo pues ya mira lo que salió y le salen cosas buenas o incluso hay cosas que estuvo muy como queriendo pensarle mucho tratando de darles mucho contexto a lo que él quería plasmar o las emociones que quería que tú sintiera pero a veces no lograba o no era lo que él o no lograba el impacto que quería y lograba otra cosa eso es lo que me encanta de esta antología que tiene muchas cosas que sientes bastante personales Isaac Asimov creo que es la antología más personal que se puede encontrar de este hombre y que además sus cuentos son bastante buenos eso es mi opinión acerca de Isaac Asimov es denso sí, algunos cuentos porque te digo tiene mucha ciencia entre sus páginas además de que plantea mundos diferentes mundos alternos diferentes situaciones incluso puede presentarte un pseudo apocalipsis pero créame muy buena antología bastante recomendada solamente si has leído varios de sus trabajos y pues nada esa es mi opinión de Isaac Asimov y bueno solo me queda decirles que me digan qué les pareció esta antología si ya leyeron este cuento o si ya vieron la adaptación porque eso se me olvidó decirles hay una adaptación donde sale Robbie Williams y que también es muy interesante y muy buena te hace llorar y si ya la viste ya leíste esta novela ya leíste esta antología y quieres saber más pues ahí ya sabes pregúntame siempre puedes comentarme puedes decirme qué te pareció si lloraste igual que yo si te enamoraste del hombre del bicentenario como en este caso a veces sale en esta antología y demás no olviden que tenemos cuentas de Instagram y TikTok están como arroba voy guión bajo mitzbooks mx y además también pues sepan que le pueden dar like comentar y todo lo que sea y nos vemos en el siguiente vídeo cuídense mucho y bye bye